Este fue el ambiente que vivieron habitantes de las costas del país. Y este fue el resultado. El furor del mar inundó locales y viviendas ubicadas a la orilla de la playa. Este desastre es la evidencia del estrago que dejó el oleaje incrementado el fin de semana. Don Pedro Cruz manifestó tristeza al perder la construcción que con tanto esfuerzo había logrado. Y es que el mar arrastró sus pertenencias y teme por él y su familia. Es triste para nosotros porque primeramente para nosotros las pérdidas. Lo segundo que para los niños porque aquí ellos pueden contar cómo están los niños en las hamacas en alto para que el agua no los lleve. Porque tengo 50 años de vivir a la orilla de la playa, ya he podido observar varios catástrofes como este, pero no como el que ha pasado hoy. Porque sí ha hecho bastante destrozos. En este pasillo literalmente han tenido que adaptar y ubicar las camas para que puedan descansar. Eso sí, alertas ante cualquier llamado de emergencia. Y como ellos, otros vecinos de esta comunidad aseguran que el oleaje incrementado literalmente les ha espantado el sueño. Aquí alcanza a quedar un 50 metros para allá, ve. Aquí no hay más afectados, algunos de todas las chapas de allí, ve. Yo creo que no han acabado, que hay toda la... Estas son las ramas, piedras y basura que han sido arrastradas por las corrientes del mar en los pasillos de la playa El Tunco. Los locales que quedaron destruidos son los lugares donde trabajaban habitantes de la zona, quienes lamentan que por unos días su fuente de ingreso estará paralizada. Pues está un poco difícil porque nosotros no los esperábamos esto, ¿verdad? El principal es lo que tienen negocio y no solo ellos, porque ellos tienen sus negocios y nosotros también vivimos de eso. Autoridades de protección civil emitieron una alerta amarilla por oleaje más alto y rápido en la costa salvadoreña, que se mantendrá al menos hasta el próximo viernes, por lo que hacen un llamado a la población en general a no ingresar a la playa y tener precauciones al acercarse. De esta vez, fiquei impresionado con el tamaño de las olas. Parecía que yo estaba en Hawái. Hay de mirar 3, 4, 5 metros de ola y hasta ahora no me he metido. Voy a meter hoy que está un poco menor, está más despacio. En el Mahahual, en la Bocana, don José Rodríguez ha vivido por más de 47 años. Le asombró el alto oleaje. Asegura que la experiencia les ha enseñado que deben guardar las mesas, literalmente, en el techo, para evitar mayores pérdidas. Y algunas quiebras de mesas y lanchas, cosas así. La inundación ha sido, bueno, casi natural, normal, como la que fue hace nueve años, que se llamó el oleaje del 2 de mayo. Los valores normales son olas de 1.5 metros de altura con velocidad de 35 kilómetros por hora. Pero con el fenómeno de mareas vivas, las olas alcanzan una altura de 1.7 metros y con velocidad de hasta 60 kilómetros por hora. Para Tele2, Lidia Magaña.